The Term One Nacido el 14 de febrero del 2017 Es un hijo de Heath Relentless en la yegua Royal Lissandra por Royal Quick Dash Su récord oficial 4 victorias Un tercero y ganancias por $352,545 Ganó su hit eliminatorio al Two Million Futurity y en la final termina en la cuarta posición Gana su hit eliminatorio al All American Futurity y en la final termina tercero Gana su hit eliminatorio al Ruidoso Derby pero su tiempo no le alcanza para llegar a la final Termina en cuarto lugar en el Rainbow Quarter Horse Invitational Stakes El Mataleones, cuadra Tres Cruces Ha derrotado ejemplares como el Chato de Cuadra La Esperanza El Ledy de Cuadra Vergel El J. Calata de Cuadra Basolo Al Fuereño de Cuadra Villaflores Al Avacarros de Cuadra La Huerta Durante 2022 no tuvo una sola derrota y este año fue tercero en la final en una abierta en Veracruz Sin duda, el Mataleones de Cuadra Tres Cruces es un ejemplar que puede hacer frente a cualquier rival y en cualquier terreno El Mataleones de Cuadra